Entonces vamos a ver el emoji aquí arriba y les voy a dar tres opciones y ustedes tienen que escoger cuál es la buena. ¿Están listos, Jan? Sí. A ver, ponemos la apoya, por favor. Póngalo por acá. Uno por uno. Ahí va. Ay, qué guapito. Echa ya, por favor. Ahí va. Pero ¿cómo? Tenemos que adivinar. No, dice, y la queso. Pero hay tres opciones. Quiere decir, y la queso, Geis, o sea, alguien que es muy mala onda. Opción dos, y la queso porte. Es como decir, ¿y te aguantas? O la opción tres, que es, y la que soportas. Que es como cuando te preguntan por tu novia la tóxica. Por la tóxica. ¿Cuál de estas tres es el significado de la y la queso? La de la tres, la tres. ¿La de la tóxica? Y la que soportas. ¿Y ustedes qué dicen? Porque ese es obles sentido, y la que soportas. Mira, ¿sabes qué? Me pasó lo mismito ayer cuando las enteñense aquí me explicaron. Yo dije, ¿qué es la que soportas? Y me dijeron, no, no, no. ¡Es la dos! ¡La dos! Y la que soporte. Es como decir, y te aguantas. Así dicen los chavos ahora. Y la que soporta. Se usa O, 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 Te doy. La usan las mamás ahora para decirle a sus hijos, O, te ordenas, O, Te doy. Una opción. Opción dos. Eso sí. La usan los chavos para pedir otra orden de tacos dorado. Ok. O la opción tres quiere decir outfit of the day. Como quien dice, las garritas que me puse hoy. Esa última. Sí, sí. No la sabría pronunciar de nuevo, pero esa, porque eso de, oh, taquitos dorados está muy... Está muy cursi, dame mis taquitos dorados. Oye, Anita, eres muy centenia, le atinaste. Es que está en las redes, Anita, muy me creí. ¡Ah, me hagan todo! Ahora, ¿quién pasa aquí al banquillo? ¿Quién más? ¿Tenemos otro, Juan? A ver, Juanito. A ver, a ver. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Córrela, por favor. Venga. Esta también es una frase con un emoji. A ver. Y quiere decir, es de... Y es esa manita, así. Ah, ok. A ver, ¿qué quiere decir? Pedos. Opción A, es de cuernos y se usa para hacerle infiel a tu pareja. Opción B, es de chill, como nosotros decíamos antes, es de coto. O la opción tres, es de chupar, pues como la que usaba ya de cada rato. ¡Ay, qué raro! No, la dos, la dos. ¿Es de chill? Sí, de chill. ¿Cómo se usa? ¿De qué? No sé, pero... Chill out, chill out. Claro que es de chill. ¿Hacen en mi casa? Chill out. ¿Aplica o no? No, ¿se usa, saben cómo se usa? A ver, ¿cómo se usa? Es de chill, o sea, es de broma. O sea, te vacilas a alguien, ¿no? Te digo, ay, este, qué fea te ves hoy. Ay, de chill. Es de chill. Es como... ¡Ah, te creas! Para, 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 para. ¿Qué es lo que hace, Manolo? A mí no me culpes, son palabras de... De los chavos, de los centenias. Para la siguiente, Pau, por favor. Pero no, o sea, de tinón, ¿no? Sí, sí, de tinón. A ver, el único que ha tenido eres tú. Esta es una palabra. Random. Random es que extraña una cosa rara. Estuvo súper random. A ver, random es, opción uno. Se usa cuando algo es raro o extraño, como dice Pau. Opción B, cuando eliges a alguien al azar para salir. Sucede con los sin amigos. Eso también. O la opción C, es cuando alguien padece estrabismo, con los ojos encontrados, o sea, la mirada así. Es cuando algo es raro o extraño. Una platica de más random del mundo. Todos lo usan en la dos, random. El uno. En la dos. Estoy muy centenia. Estoy súper centenia. Sí, le tengo uno. Oye, les recuerdo que tengo un hijo de 25 y uno de 23. Ah, pues ahí está. Va, Lisette. Lisette, pásale, por favor. A ver, vente, pues. Esto está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil. Córrelela, por favor. Tu tío con su sección, está bien padre. Ahora, por grosera, no te digo cuál es la buena. ¿Cuál es? A ver, uh, 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 uh. ¿Qué es eso? Opción A. ¿Es un nuevo tipo de pegamento? Opción A. ¿La forma gráfica de decir que una chica tiene buen escote? O cuando está de forma de la lechuza. Uh, 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 uh. O la opción C. ¿Es una carita que suele usarse para demostrar que te agrada algo? Ay, esa sí está bien difícil. Ay, este. Uh, uh. La carita. La carita, la carita. ¿Para demostrar que te gusta algo? Pues sí. Ay, latinaste. ¡Eh! Es uso de la carita, dicen. En el chat ponen, uh, uh. Gracias, acabo. No sabemos más del mundo centenero. Gracias, hermanito. Acabo de hacer que me acerque al lenguaje de mis hijos. Gracias. Gracias. Eso, señora. Se aprendieron todos. Chilaos. Gracias. Sí. Gracias.